Los que pateen, ¿correcto Miguel? Así es, ¿no? Los porteros estaban en el sorteo, el chino Eder Pérez y Wuiwi, las figuras en el pórtico de ambos equipos. Correcto, Miguel Bergaray, ¿quién será el primero en patear los penales? Algunos dicen que es decisivo eso. Y vamos a ver quién se anima, ¿no? Quiénes son los que se animan a pegarle y va a ser importante. En el equipo de la Fede Kuto me parece que Jaco es el que ha tomado la pelota y va a ser el primero en patear. Empieza pateando la Fede Kuto. Vamos a ver. La Fede Kuto sin el Kuto. Sin el Kuto va justamente Jaco. Frente a él en el arco está Eder Pérez. ¿Eso va a patear? No, es Obando. Obando finalmente, ¿correcto? Obando, sí. Obando entonces, vamos a ver, Pita, Bejarano, va el pescado. Obando, ¡gol! De la Fede Kuto, uno a cero por el momento. Y ahora le toca a los sapos, Miguel. Y es fundamental el primer penal, ¿no? Le da seguridad al portero Huibui que va a ser el siguiente en el pórtico. Se para frente a la pelota, Angulo. Va Angulo. Va a tapar ahora a Huibui para la Fede Kuto. Solo son tres penales por lado y luego muerte súbita. Pita, Bejarano, va ahora, Samuel Angulo. Unos pasitos, Samuel Angulo. Viene Samuel Angulo. ¡Golazo! ¡Gol! De los sapos, uno a uno el marcador. Se esperaron, se midieron. Hasta el final, bien pateado el penal por parte de Angulo. Cruzado, remate, cruzado. Uno a uno en los penales. Ahora le toca a la Fede Kuto, Jair Ciño, con la número once. Pita el árbitro, viene Jair Ciño. ¡Gol! ¡Gol! De la Fede Kuto. Dos a uno en el momento. Ventaja para la Fede Kuto. Así es, ¿no? Penal bien pateado. Remate cruzado por parte de Jair Ciño. No pudo hacer nada el Chino, Eder Pérez. Y finalmente, el marca, el segundo, el equipo de la Fede Kuto. Se prepara Rímber Sánchez. Va Rímber Sánchez. ¡El remate! ¡Golazo! ¡Gol! De Rímber Sánchez. Dos a dos. Y llegamos a la última tanda, ¿no? El tercer penal decisivo. O nos vamos a la muerte súbita, Miguel. Cuando quiero comentarte que ya llegó también Jaime Guerrero. También está con nosotros. Así es, Víctor. Ya llegó Jaime Guerrero a esta gran final para la premiación. Para estar presente en la premiación. Y se prepara Yaco en el equipo de la Fede Kuto. Va Yaco, el capitán de la Fede Kuto. Unos pasitos. ¡Yaco! ¡Gol! Para la fe, harta fe. ¡Harta fe en ese remate! Tres a dos. Todo está ahora en este último penal decidido. Y la terminó metiendo el portero, el Chino Eder, ¿no? Porque la pelota daba en el travesaño. Le chocaba en el brazo al portero, el Chino Eder Pérez. Y se metía el balón al arco. Ahora se prepara El Loco Valencia. Y va El Loco Valencia. Penal decisivo. Música de suspenso me ponen acá en el complejo deportivo Vistamar. ¿Y se terminará acá? Vamos a ver. Va El Loco. Le va a pegar el zurdo. ¡Valencia! ¡Atajadón de la Fede Kuto campeones! ¡Campeón de la Fede Kuto! ¡La Fede Kuto! ¡Qué gran mano de Wim Wim! ¡La Fede Kuto campeones de la fute! ¡Max Lickvicele! ¡Loga!